¡Cómo pasan los años! ¡Se pasan volando! Ahora somos unos viejales. ¿Te acuerdas cuando grabábamos los vídeos de Spanestralespein? Sí, sí. ¿Te acuerdas de aquel vídeo que hicimos sobre las edades? Me acuerdo como si fuera hoy mismo. Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Spanestralespein, yo soy Reyes, yo soy Reyes. Y me gusta, cuando comenzamos, bailar un poquito, porque así pierdo un poco el sentido del ridículo, ¿verdad? Y estoy más animado, es bueno, es bueno bailar, os aconsejo bailar antes de la clase de español, bailamos un poco y luego estamos más felices y aprendemos mejor. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver expresiones y coloquialismos relacionadas con las edades. Ya me han vuelto a despedir. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé, tío, estoy... No sé, no sé, no sé por qué. Además, si es que solo he llegado dos veces tarde, este mes. Pero tú eres el recepcionista de la empresa, tú eres quien abre la puerta por las mañanas, el primero en llegar. Si tú no abres, no puede entrar nadie. Ya, ya, pero ahora, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Dime, ¿cómo? Tengo 42 años. Esta gente, los empresarios, las empresas, ahora buscan niños, gente joven, que pueden explotar, que les pueden pagar poco, que no protestan, ahora, ¿dónde voy yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es un desastre, tío, es un desastre. Pero, ¿qué dices, hombre? Si estás en la flor de la vida. ¿A que no sabes con quién me encontré ayer? No. ¿Con quién? Con la prima Elena. Estaba celebrando su cumpleaños con unos amigos. Fotre, hace un montón de tiempo que no la veo, ¿eh? Debe estar mayor ya, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años cumplía? ¡20 abriles! ¡20 abriles! ¡Madre mía! ¡Quién los pillara, eh! ¡Cómo pasa la vida! Estoy hecho polvo, tío, hecho polvo. ¿Qué has hecho para estar así, tío? ¡Oh, tío! Pues mira, he empezado el gimnasio, esta semana, y el lunes me llamó el paquiu, que quería jugar al tenis, me dijo, Reyes, ¿por qué no vamos a echarnos unos raquetazos? Y jugamos al tenis un rato, y digo, venga, pues vamos, paquiu. Y ayer me llama Thomas, Thomas, sí, el que estudia español, que está aquí. ¡Madre mía, qué dolor! Y me dice, vámonos en bicicleta, vamos a dar una vuelta en bicicleta por ahí. Y nos hicimos por lo menos 70 kilómetros, macho, 70 kilómetros. Fuimos de aquí, a la playa, estuvimos dando vueltas por allí y volvimos, ¿sabes? Estoy destrozado, destrozado. Tú ya no estás para estos trotes, tío, ya no estamos, ya no tenemos edad, nosotros ya peinamos canas, ya tenemos una edad, no podemos ponernos a hacer deporte como si se acabara el mundo ahí a lo bestia, hay que tomarse las cosas con calma, poco a poco. Nosotros peinamos canas ya, hombre, nosotros ya peinamos canas. ¿Qué te crees? ¿Que eres un zagalico, un chaval, un niño? No, hombre, no, nosotros ya peinamos canas, que no te enteras. El otro día estaba viendo una peli de Sofía Loren, menudo bombón de mujer. Uff, un poquito entrada en años para ti, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú tienes que estar siempre riéndote de mí, o qué? Entrada en años, entrada en años. ¿Se puede entrar? ¿O qué? Un momento, hombre, un momento, que ahora termino. ¿Qué te queda? Que sí, hombre, sí, no desesperes, hombre, no desesperes, me arregle un poco, ya me queda poco, ya me queda poco. ¿Te queda mucho? Que sí, que sí, me estoy poniendo crema, ¿no lo ves? Llevas 25 minutos en el baño, tío. Tengo que entrar, que ya acabo, ya acabo. Si me falta poco, no desesperes, hombre. ¿Qué? ¿Todavía sigues emperifollándote, macho? No te pases, no te pases. Sí, que me tengo que afeitar estos pelillos que tengo por aquí, ¿no ves? Ya está, hombre, ya está. Venga, hombre, venga, déjame entrar ya, hombre. ¿Estás en la edad del pavo ahora o qué pasa? Venga, tira, tira para allá. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya estamos aquí, ya estoy aquí, de vuelta, otra vez, y esta vez valga la redundancia para explicaros las expresiones, para entrar en detalle, para aproximarnos y ver más de cerca qué significamos cuando usamos estas expresiones. La primera expresión que he usado es un coloquialismo, de hecho, es viejales. Es un viejales, soy un viejales, es un coloquialismo para hablar de viejo. La connotación de la palabra viejo no es muy buena, no tiene muy buena reputación esa palabra, viejo. Es mejor emplear un anciano o una persona mayor, ¿vale? Pero viejales se puede usar de manera coloquial, en contextos informales. Y nosotros mismos también podemos decir, estoy hecho un viejales ya, tengo 42 años, estoy hecho un viejales. Bueno, pues esa es la idea. Para la siguiente expresión que quiero enseñaros, os traigo una flor, os lo acerco, la acerco, ¿vale? Es un cactus, está muy seco, no sé si está vivo, yo diría que no. Pero tenemos una expresión en español que dice estar en la flor de la vida. Estar en la flor de la vida es estar en el mejor momento para, de una persona, para vivir, es una buena edad. ¿Puedes estar en la flor de la vida con 20 años? Sí. ¿Puedes estar en la flor de la vida con 30 años? Sí. ¿Con 40, con 50? Puedes estar en la flor de la vida cuando quieras. Siempre y cuando tú consideres que es un buen momento, es una buena edad y eres feliz y estás contento con tu edad, ¿vale? En ese caso estás en la flor de la vida. Estamos en la flor de la vida cuando nos consideramos jóvenes. Es una forma de decir que somos jóvenes. Estar en la flor de la vida. Todas las personas pasamos por un periodo en nuestra vida en el que nos comportamos de una forma, o en forma extraña. Nos gusta mucho llamar la atención. Los hay que son tímidos en ese periodo de tiempo, en ese momento, en esa etapa en su vida, pero los hay que son muy escandalosos, les gusta llamar la atención, chillan mucho cuando hablan, visten colores muy llamativos para que la gente los mire. Bueno, pues, esa edad a la que me refiero es la adolescencia. Y la podemos denominar también, coloquialmente, con la expresión, la edad del pavo. ¿Por qué? Porque los pavos hacen mucho ruido, son grandes, tienen las plumas, las abren las plumas y son muy vistosos. Y esto es algo que podemos también relacionar con los adolescentes. No con todos, pero sí con muchos de ellos, ¿no? Nos volvemos, queremos llamar más la atención, queremos que se fijen en nosotros, y por esa razón, actuamos o vestimos de una forma determinada. Bueno, pues, estamos en la edad del pavo. Para la expresión que voy a comentar ahora, he traído un peine, fijaos, un peine es lo que utilizamos para peinarnos, ¿verdad? Y yo ya tengo una edad, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando peino, peino mi pelo, pero peino canas. Las canas son los cabellos blancos que nos salen, nos salen en la cabeza, también nos sale la barba, yo tengo muchas canas en la barba. Las canas son propias de personas adultas que ya tienen cierta edad, 30, 30 y pico, 40, depende. Hay personas que empiezan a tener canas muy pronto y hay personas que tienen canas más tarde. Bueno, pues, cuando peinamos canas, es porque tenemos cierta edad. Si le decimos o decimos de alguien que ya peina canas, es que no es un niño, no es un jovencito, vaya, ya me entendéis. Me río, me río, me río porque la palabra que os voy a enseñar ahora estaba pensando, si es que en realidad en Spanish from Spain enseño, enseño un vocabulario fantástico. Si es que esta palabra no la vais a encontrar en ningún lugar, en ningún manual, en ningún canal de YouTube que no sea Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español, siempre lo digo, pero es que lo pienso. La palabra en cuestión es abril, abriles, siempre se utiliza en plural porque es sinónimo, esta palabra es sinónima de años. Si alguien tiene 20 abriles es que tiene 20 años, si tiene 30 abriles es que tiene 30 años. Bueno, abril como sinónimo de años. En algunas situaciones, cuando escribimos, por ejemplo, o cuando intentamos ser más retóricos, embellecer lo que decimos o lo que escribimos, podemos usar la palabra abril en lugar de años. Y acabamos con la expresión entrado en años, entrado en años. Mirad, si podemos establecer la edad de los 40 como el Ecuador, la mitad de una vida que vive una persona generalmente, en España hay una media de edad de más de 80 años. Podemos establecer la mitad, ¿verdad?, en los 40 años. Pues una persona que tiene ya 40 años o de 40 años hacia adelante es una persona entrada en años, ¿vale?, porque ha entrado ya los años de lleno. No podemos hablar de un joven o de un niño si hablamos ya que es un joven o un niño entrado en años, no tiene sentido. Una persona entrada en años ya es adulta, ya es madura, por establecer una edad, ¿vale?, que esto siempre puede moverse un poquito, los 40 años, de los 40 años para adelante, diríamos que alguien es entrado en años. Bueno, queridos amigos y amigas, estudiantes de Spanish from Spain, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestras muestras de cariño, que dejáis siempre en el canal, es algo que me enorgullece y me anima a continuar trabajando para vosotros, ayudándoos a mejorar vuestro español. Eso es todo, si os gusta el vídeo, le dais al like, compartís o suscribís y comentáis. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, sed buenos, que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa. ¡Chao!